Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? La charla que planteo hoy es un título un poco, si se quiere, contradictorio. Si se quiere, también busca de alguna manera llamar la atención. Pero es para hablar algo que hoy sucede en el campo, que sucede en la agricultura moderna. Y para eso el título, aunar esfuerzos y basta de grieta. Bueno, en primera medida, ¿cómo comenzó la agricultura moderna? La agricultura moderna resulta a través de la revolución verde, impulsada por el padre de la agricultura moderna. Norman Burlock, que no hubiera sido posible la revolución verde si 40 años antes se desarrollaran los fertilizantes químicos. Y los fertilizantes químicos surgió en algo tan simple como el pensar de dónde uno respira, cómo respiramos. Si respiramos, muchos de ustedes pensarán que solo respiramos oxígeno y esto no es así. Respiramos nitrógeno. Y bueno, ese nitrógeno tiene la posibilidad de proveer a través de distintos microorganismos a los cultivos. Pero este elemento inerte que contamos, el nitrógeno 80% de la atmósfera, es esencial para la vida, dado a que varios componentes, ya sea ácidos nucleicos y aminoácidos, requieren su conformación de este elemento. Siguiendo con la historia, esos 40 años antes, o sea, 100 años antes de hoy, un tal Fritz Harber inventó la fertilización artificial y eso es lo que permitió minimizar el impacto de muchas hambrunas del siglo XX, dado a que gracias a la tecnología que pudo desarrollar conjuntamente con Bosch, permitió minimizar el impacto de la hambruna global. Por otro lado, bueno, el fertilizante que se usaba hasta el momento eran los fertilizantes orgánicos, nada más que, o naturales, y bueno, el incremento de las poblaciones hacía de que se dificultara todo este proceso. En ese entonces surge algo que fue muy interesante, que fue el acuerdo con BAF, a través de este proceso que se llama Harvard-Bosch, que fue el descubrimiento de esa química, del siglo XX, duplicarla y llevarla a una escala industrial. Eso permitió que la sociedad pasara de 1.6 mil millones de personas a 7 mil millones de personas en escasos 100 años. Eso implica que el salto tecnológico que generó la fertilización química, hizo posible el incremento poblacional y poder alimentar a mucha más gente que la que en ese momento se podía. Es decir que el mundo moderno no podría existir si que el hombre extrajera, como lo llamaban en la época, el pan del aire. Ese nitrógeno que no teníamos la capacidad de poder hasta ese momento, de poder tomarlo. Es decir que el proceso este de Harvard-Bosch, producido por la empresa BAF, es tal vez el ejemplo más significativo de la sustitución tecnológica, que es como lo llaman los economistas. Es decir, haber llegado a un límite físico en el cual nos quedamos sin un recurso, y encontrar otra alternativa, otra salida. Hoy, hablando de esa situación, con cuestiones totalmente distintas, pero nos encontramos en un momento de escasez de algunos fertilizantes por un contexto global, y tanto lo que son los productores, las empresas de fertilizantes, y mismos los gobiernos de todo el mundo, se esfuerzan para evitar de alguna manera la caída aparente de la producción. Es decir, la pregunta que me hago es, ¿estaremos frente a una sustitución tecnológica? Esa es la consulta. Y definitivamente estamos, más allá de una sustitución tecnológica, estamos en una complementación tecnológica, y de eso se trata aunar esfuerzos. De eso se trata esta charla. De que no es solo la fertilización química, sino que también hay otro tipo de fertilizaciones, como es la biológica, a la cual les vengo a presentar. Y les vengo a presentar una nueva tecnología, un nuevo producto, lo hemos denominado el WAN biológico, dado que es un producto a base de microorganismos benéficos, endófitos, que tienen la capacidad de poder proveer 100 kilos de N hectárea. Esto sin ninguna duda es una nueva complementariedad tecnológica que permite generar la combinación de fertilización química con la biológica. Este producto es de aplicación foliar, como les comenté. Este producto permite un aumento en la fotosíntesis, en la biomasa, en la disponibilidad de nitrógeno, dado que este microorganismo puede captar ese nitrógeno a través de vía estomática, y favorecer ante situaciones de estrés abióticos, mejorando la performance del cultivo. Como digo en alguna de mis presentaciones, lo esencial es invisible a los ojos. Un microorganismo muy pequeñito tiene la capacidad de fijar tanto nitrógeno, y eso es vía que tiene la capacidad de ingresar vía estos estomas, instalarse, tomar el nitrógeno que la planta no es capaz de tomar de forma libre, proveérselo a la planta y generar un beneficio en lo que es la fijación de ese nitrógeno, el incremento en la biomasa, el desarrollo de la estructura de la planta, y por ende las mejoras en rendimiento. El producto está pensado para hacer aplicaciones de forma foliar, entre B4 y B6, donde está el máximo crecimiento de este cultivo. Algunos ejemplos de los resultados que hemos obtenido a nivel de campo, con distintos tratamientos en distintas condiciones agroambientales, hemos logrado diferencias sumamente significativas en cada uno de los tratamientos cuando hemos aplicado Fibus Nitrox. A su vez, podemos decir que Fusión a Resultados es comparable a la aplicación de 100 kilos de urea hectárea. No tenemos diferencias significativas entre los tratamientos. Otros ensayos donde podemos ver la performance y que no existen diferencias significativas cuando aplicamos una dosis de un litro hectárea o aplicamos el doble de la dosis. Lo que sí podemos ver es que la performance, comparado con una fertilización de urea en el mismo periodo del cultivo, logramos mejores respuestas y mayor performance en rendimiento. También hemos notado que tenemos mejoras en el Stay Green, lo cual eso hace que la planta sea mucho más eficiente en la captación de fotosíntesis, transformándola en respuestas a nivel de cultivo, biomasa y calidad. Continuando con los ensayos, podemos notar que los incrementos productivos van superiores al 15% y esto realmente habla de que podemos tener tecnologías que realmente pueden ser más que superadoras y que de alguna manera nos encontramos en un momento de transición, de complementariedad de tecnologías que puedan favorecer la producción agropecuaria. Para ir finalizando, esta filmina lo que trata es de que no es de un lado de los biológicos y del otro lado los fertilizantes. En este caso, estas dos personas intentan con la gotita cerrar la grieta. Creo que no hay grieta, creo que debemos complementar las tecnologías porque ambas son necesarias para tener mayor y mejor producción. Muchas gracias. Gracias.